bienvenidos al canal hoy en nuestra serie novias y bodas estilo y asesoría de imagen vamos a ver vidal novias tendencias en vestidos para 2024 antes de comenzar con las tendencias importante revisar todo lo relacionado con el vestido de novia y la boda les invitamos a ver nuestro vídeo los invitamos a ver nuestro vídeo sobre los tipos de tela según la ceremonia según el clima y según la hora y muchos más aspectos a tener en cuenta para esta ocasión tan importante y en general toda esta serie en la que vamos a ir trabajando tanto los vestidos de novia como los vestidos de novio y toda la etiqueta en general al respecto de este tema así que los invitamos y veamos ahora si las tendencias más destacadas para el 2024 número 1 motivos florales este es una tendencia muy delicada y que nunca pasa de moda ya que siempre da este detalle femenino y suave que buscan todas las novias tener en cuenta siempre este tipo de relieves en qué parte en qué zonas del cuerpo lo vamos a usar que sea en las zonas del cuerpo donde se requiera algún tipo de volumen si tenemos un busto pequeño o unos brazos muy delgados o queremos ensanchar la cadena tener en cuenta estos motivos siempre ubicarlos en esa zona que queremos resaltar o dar algún tipo de volumen lo vimos también con estas transparencias que da tanta sofisticación a los aduendos también lo vimos aplicados a todo el vestido y en algunos casos sólo a algunos detalles del vestido otra tendencia motivos geométricos como vemos este es un motivo que da un toque más clásico y estructurado a la figura también es muy interesante estas faldas desmontables que vimos en algunos modelos otra tendencia que vimos muchísimo y que se mantiene todos los años es la pedrería vimos estos detalles tan bonitos en los guantes y también como decíamos antes vestidos con todo el look en pedrería y otros vestidos un poquito más sencillos con pedrería sólo en algunas zonas de detalles y también como lo comentamos en nuestro vídeo sobre vestidos de novia hay que tener muy presente este tipo de efectos de relieves y pedrerías brillantes para qué ocasiones tradicionalmente se usan más entonces allá trabajamos mucho más este tema pero sí que es una tendencia que se mantiene y que también ayuda a resaltar la feminidad de la mujer también vamos a ver esta tendencia de espaldas descubiertas también son aspectos que debemos escoger con mucho cuidado ya que todo este tipo de escotes deben ser muy sobrios y siempre estando seguras de que es una zona que queremos mostrar o resaltar vimos también muchos vestidos entallados hasta la cintura vemos como estos vestidos ayudan muchísimo a dar esta forma de s a la silueta femenina para ese día y generalmente se complementa con este vuelo del traje en la zona inferior también vimos para estas tendencias que vienen los escotes bardot y las mangas de farol vemos que todas estas líneas redondeadas como los escotes de corazón el escote bardot palabra de honor y demás son estilos que quedan muy bien en casi todo tipo de cuerpo por ejemplo el escote de corazón resalta muy bien cualquier tipo de busto entonces por eso lo vemos en casi todos los años también tener en cuenta que en hombros muy estrechos o en bustos pequeños este escote bardot queda muy bien y favorece muchísimo la figura estas mangas de farol también muy femeninas y dan un toque elegante vemos este escote palabra de honor que también favorece mucho el busto sólo tener en cuenta que es un escote bajo entonces elegir solamente cuando somos muy seguras de que vamos a estar cómodas con nuestro busto nuestro cuello nuestros hombros y demás seguimos viendo más modelos de este escote corazón que como vemos en estas chicas delgadas ayudan muchísimo a dar forma a su busto sobre todo cuando un busto es pequeño tenemos también los velos tradicionales vimos muchos tipos de velos esta es una tendencia que tampoco pasa de moda es muy tradicional sólo tener en cuenta que por tradición sólo se usa para ceremonias religiosas para novias más modernas y para ceremonias de día también vimos algunos vestidos con largos mini y con largos midi un poquito más hacia la mitad de la pierna y también en este estilo de mini faldas muy modernas muy interesantes estos estilos corset que ayudan a moldear muy bien la figura un estilo ya más particular es este que vimos de los lazos vimos muchas aplicaciones de estos lazos tanto en pedrería como en detalles en diferentes zonas del vestido y también en mangas en algunos casos también lo vimos en la zona posterior es un detalle muy juvenil tenemos este estilo un poco más atrevido y más llamativo que fue este estilo que vimos con plumas vimos estas aplicaciones de plumas también en todo el atuendo y en otras ocasiones en las faldas o en algunos detalles también estarán muy de moda los volantes y los fruncidos este es un recurso que nos ayuda muchísimo cuando queremos dar volumen a una zona y equilibrar el cuerpo por ejemplo en esta foto que vemos los volantes en la zona de la falda ayudan muchísimo para dar volumen a su cadera también si tenemos hombros estrechos o brazos muy delgados un busto muy pequeño este tipo de volantes en la zona posterior nos ayudan también muchísimo a equilibrar la figura también cuando queremos un estilo más alegre y menos tradicional y bueno hasta aquí nuestro top tendencias bridal novias 2024 y nuestros mejores deseos para todas estas chicas que comienzan esta nueva vida en el 2021 2024 cumpliendo la expectativa de este gran sueño de la boda y como siempre invitarlos a conocer nuestros recursos en asesoría de imagen del primero que queremos hablarles es de la guía de colorimetría en colorimetría cada persona corresponde por sus tonos naturales a una estación invierno primavera verano u otoño y dentro de estas encontramos sub tipologías según cambios en algunos rasgos que pueden determinar qué colores favorecen más esta guía que les estamos proponiendo contiene un test gráfico con los tonos de ojos cabello y piel de cada sub tipología dentro de estas estaciones ya mencionadas este test te ayudará a ubicar fácilmente a cualquier persona dentro de un grupo y así determinar los colores que le favorece adicionalmente encontrarás la paleta de colores adecuada para cada una los colores acertados y una serie de ejemplos de combinaciones basadas en estas paletas estas guías de colorimetría también nos sirven mucho para evaluar las colecciones también en nuestra sección de paletas de colores en nuestro centro de recurso style point punto club estamos actualizando constantemente nuevas ideas de paletas de colores según tipologías de igual forma te invitamos a nuestra serie de patrón de colorimetría ya que todos estos contenidos se complementan este es un espacio donde estamos trabajando más teóricamente el tema y también de una forma más detallada todas las variaciones de colores de la pareta principal de cada tipología a continuación de esta parte de imagen personal dentro de la serie estaremos trabajando el tema de colorimetría aplicado al maquillaje que funciona con otras particularidades así también el tema de colores favorecedores para el cabello según los rasgos de cada persona con esto podemos ver que aunque se conservan algunos principios la aplicación del color puede variar un poco en maquillaje y en peluquería y finalmente hablarles en cuanto a forma de nuestra guía personalizable de asesoría de imagen para mujeres esta es una guía maestra que nos muestra a modo de tabla comparativa cuáles son las prendas o estilos que se deben usar en cada zona del cuerpo ya sea para equilibrar o hacer una corrección óptica o para resaltar una determinada zona aquí vas a encontrar un book con un inventario visual de prendas detalles y estilos en un segundo documento vas a encontrar el cuadro comparativo para ubicar rápidamente las prendas y su efecto en cada zona según tipo de cuerpo finalmente una ficha técnica de clienta para recopilar la información clave para aplicar a la guía es el recurso muy funcional para asesores de imagen para analizar colecciones y en general para cualquier persona dentro del mundo de la moda y la belleza que quiera entender mejor la forma la silueta y su efecto en conjunto así que los invitamos a revisar estos recursos en la caja de descripción si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás también toda la información stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza